Hello, hello amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde les voy a estar mostrando cómo hacer estas lindas medusas de papel para su fiesta de Bob Esponja o tal vez otra temática donde las vayan a ocupar y para empezar necesitamos una lámpara china de papel y son muy fáciles de conseguir en internet o en cualquier tienda de manualidades y también vamos a necesitar tiras de papel crepé en dos tonos de rosa como aquí lo pueden ver con un marcador voy a trazar un círculo este círculo va a ser mi guía para saber dónde debo de pegar mi papel crepé y con silicón caliente voy a empezar a pegar mi papel crepé encima de la línea arrugando un poco para que se vea bien y y y y y y y y y ahora vamos a empezar otra vez con el mismo procedimiento pero con nuestro otra tía de papel crepé así como lo pueden ver hasta terminar el círculo con el mismo papel vamos a cortar tiras y vamos a terminar de hacer nuestra decoración y 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 pues ahí lo tienen amigos en su proyecto muy fácil de hacer se los recomiendo y queda muy bonito para esas fiestas y 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